Dile al bobo ese, que tú eres mía Otro que te hace lo que él no te hacía Dile al bobo ese, que no te busque más que tú eres mía Que tu cama ya no está vacía Otro que te hace lo que él no te hacía Que se deje de estupideces Que no te escriba con perfiles falsos Porque todo yo no estoy mirando Me estoy riendo y él está llorando Ella no está, no está, se fue Se busca otro loco que le guste y que le dé Contigo ya no hay nada, así que pirate Yo siempre le llego a ella a las cuatro y veinte Ella no está, no está, se fue Se busca otro loco que le guste y que le dé Como yo le doy más, a veces lo oíste Loco pirate, que ya son las cuatro y veinte Llegale, que esta noche vamos a fuego Coméntale a ese pana que conmigo es algo nuevo Yo te llevo para Lima, Perú, en un vuelo Directo sin escala y en tu Facebook Tengo que quemar lo veo como suplica tu boquita Con razón mami, es que tú estás muy rica Ahora todo es mío, yo sé bien que eso le pica Y pa' su dolor aún no sacan pastillitas Yo soy el magnate que hace que la rebate Dame un bate antes que me dé el ataque Deja de escribirle para ella, es un disparate Ella no pasa en taxi, ahora party solo en yate Con brillo Ella no está, no está, se fue Se busca otro loco que le guste y que le dé Contigo ya no hay nada, así que pirate Yo siempre le llego a ella a las cuatro y veinte Ella no está, no está, se fue Se busca otro loco que le guste y que le dé Como yo le doy más, a veces lo oíste Loco pirate, que ya son las cuatro y veinte Cuando llega la noche, en cuarenta ese día Me pide que la toqué en la gambía hasta el otro día Así que loco ya, todo lo que empieza tiene su final Ese culito es mío y no pasa nada Si te meto conmigo te va a ir muy mal, repítela Así que loco ya, todo lo que empieza tiene su final Ese cuerpito es mío y no pasa nada Córrete pa' allá, córrete pa' allá Que no hay na' pa' ti, papá Hey yo, Adri King, Lady J Music, Vista Record Uniboy, Rubano Estudio Mami, vea, venamos Record Mami, vea, venamos Uniboy, payú, venamos Bekú,anic, orpeni ¿De members toman y no pasa nada? ¡Hasta no pasa nada nos decidió! improved